Hola, ¿cómo están amigos? Daniel Spatz, estamos desde California a la noche de la tarde, 6 pm, acá un minuto en California y las 10 de la noche en la Argentina, donde tenemos a nuestro invitado Alejandro Fabri, un coach del Tour ATP que trabajó con Hugo Delien, con Leo Maier, con Víctor Estrella Burgos, el jugador dominicano, entraste Ale, muy puntual y trabajó también últimamente en el equipo Diego Schwarzman, así que vamos a hablar de tenis y tenemos otro gran invitado, por primera vez Alejandro nos visita y estoy muy contento, lo voy a recibir a sí mismo para poder avanzar en esta charla de tenis nuevamente, enriqueciéndonos mucho, gracias a toda la gente que se ingresa ahí parece que entró un invitado, Alejandro, vamos un placer estar en tu canal ¿Cómo estás campeón? ¡Qué bien se ve! ¡Perfecto! 10 puntos ¿Me ves y me escuchás bien? Excelente ¿Cómo estabas? ¿Tus hijitos dormían? Esta es la hora, digamos, que se van a dormir, 9 y media de la noche de acá en Argentina, así que terminando el día paternal ¿Cuántos hijos tienes? De 10, de 8 y tengo una nena de 3, así que ninguno tenista, ninguno se empezaron un poquito pero después lo del mundial es como que cualquier nene en Argentina de 8 años en adelante están fanatizados con el fútbol la del mundial fue una revolución Claro, y tu esposa Andrés Mi esposa Andrés nos conocimos en el colegio yo, como soy de Rufino, vine casi a los 13, 14 años a Buenos Aires ya me instalé en Buenos Aires y nos conocimos en el colegio así que llevamos una relación larga Y bueno, Ale, vos me escuchás bien, ¿no? Perfecto, bueno, te agradezco mucho porque el tiempo es oro para vos son las 10 de la noche para vos son las 10 de la tarde, ahí se ve de día todavía, mirá atrás Bueno, Ale, contanos un poquito de dónde sos vos y después de dónde transcurrió así tu infancia, un resumen, tus primeros pasos en el tenis y luego un poco de tu carrera como jugador antes de hablar como coach Yo soy de Rufino, de Santa Fe de donde es Guille Coria también que somos la misma generación, 82 entonces en Rufino es un pueblo muy chico eran 20.000 habitantes o una cosa así empecé a jugar al tenis, había muy pocas canchas de tenis había dos canchas en toda la... en todo el pueblo entonces era como un deporte que no estaba muy... como muy popular todavía entonces ahí empecé en un club muy chiquito ahí de Rufino y ahí era una época donde todavía se hacían los torneos provinciales los torneos zonales entonces era como que tenías una competencia que acercaba mucho a todos los pueblitos cercanos porque se jugaba por zonas entonces ahí empecé a engancharme con la competencia de tenis y bueno, fui transcurriendo los niveles zonales, provinciales y nacionales y después al tiempo ya me instalé en Buenos Aires y empecé a entrenar acá y ya con aspiraciones de jugar profesionales bueno, qué bueno ¿te gustan las entrevistas? no, la verdad no... me gusta intercambiar opiniones, hablar y es como que no lo tomo muchas veces como una entrevista cuando se da es como que lo tomo como algo natural no tengo ningún problema con eso Ale, ¿y profesional llegaste hasta donde te dio el tenis o por otra razón no pudiste subir más? yo creo que es un poco de las dos o sea, yo creo que siempre cuando uno está dentro del tenis profesional siempre tiene aspiraciones de subir, de ir subiendo y rompiendo rankings que uno se va poniendo muchas veces la forma que tenemos de verlo cuando estamos en esa carrera generalmente es que nos ponemos más limitaciones los propios jugadores de los que ven los demás muchas veces los entrenadores pueden llegar a ayudarte a ver otra realidad de la que vos estás viendo por una cuestión de frustración o compararte con niveles que eso muchas veces no te ayuda porque muchas veces las comparaciones de que un jugador de tu misma categoría explotó antes o tuvo resultados antes que vos es como que también te genera unas dudas de uy, yo todavía no di ese salto, todavía no pude alcanzar cierto ranking y eso como es una carrera contra el tiempo que uno se pone, le genera esa ansiedad de que tiene que tener resultados muy rápido yo creo que por lo menos cuando yo era jugador de tenis, como la carrera se sentía que a los 30 años la carrera ya estaba terminada, era como que se sentía que pasaba mucho más rápido de lo que pasa ahora la carrera entonces por ahí tenías alguna que otra lesión o por ahí por recursos muchas veces económicos había que hacer otros tipos de gira de la que te convenía o los tiempos de gira en Europa atrasaban mucho tu calendario entonces es como que siempre a mí me quedaba como uy, tendría que haber hecho este calendario que me hubiese ido mejor pero yo creo que el ranking siempre es bastante real, es bastante verdadero ¿Vos hasta qué? ¿Cuál fue tu ranking más alto? 328 en cingles y 105 en dobles ¿Cuál fue tu ranking más alto? Jugaba bastantes interclubes en Europa como 6 meses al año, en Italia, en Alemania Eso, perdóname, ¿eso te ayuda? No me refiero a lo económico, al nivel La verdad que es como que el tiempo que estás jugando interclubes es el tiempo que no le estás dedicando a tu carrera por los puntos generalmente no entrenas como debes, porque es como que estás mucho tiempo solo y es muy difícil desarrollarse solo Yo, si podría haberlo hecho todo el tiempo una carrera profesional jugada por los puntos, hubiese preferido eso en su momento Pero me parece una alternativa buenísima en el hecho de autofinanciarte la carrera y poder seguir desarrollándote como profesional Porque puede pasar que eso te da una tranquilidad para que vos puedas armar un calendario y puedas explotar y no tengas que hacerlo el año siguiente Creo que entras como en algún punto en una rueda que necesitas afianzarte ahí y lo seguirás haciendo año tras año porque es como que te da un poquito de tranquilidad en lo económico al principio cuando te largas a jugar profesionales necesitas esa tranquilidad Si no explotaste... Además que estás en Europa, ¿verdad? Si no explotaste rápido, yo creo que es una muy buena alternativa Genial, qué bueno ¿Cuándo y cómo nació el coach? Yo siempre lo tuve bastante claro que cuando sentía que no estaba para yo seguir mi carrera como jugador siempre pensé en dedicarme a tratar de continuar en el tenis como coach La verdad que es nada que ver yo lo veo como algo totalmente diferente mi carrera como jugador a mi carrera como coach en el hecho de... de muchas cosas de que me pasaron como jugador obviamente las puedo volcar ahora que soy coach pero también siempre es como que vas aprendiendo muchísimo a lo largo de tu carrera como coach vas aprendiendo de jugadores, vas aprendiendo de entrenadores entonces es como que es una carrera que te vas nutriendo todo el tiempo que eso está bueno porque estás mucho más receptivo muchas veces que cuando sos jugador me parece que estás mucho más receptivo a aprender mucho más tranquilo para encontrar caminos que bueno, eso te sirve también para entender muchas veces a los jugadores cuando están muy frustrados o no encuentran la tranquilidad esa que les hace desarrollar su mejor juego todas esas cosas hay que recurrir cuando eras jugador y sabías que tenías esas emociones a la hora de... viste, cuando no estás claro más que nada cuando no estás claro Claro Ahora Diego, Ale un abrazo a todos los amigos que se están conectando mucha gente del tenis, te están viendo la Academia Pastorino Diego Hartsfield te digo nombres que veo pasar mientras te escucho Julio Vareta de Perú, te estaba viendo también Claro, pero ustedes se encuentran de jugando, recibiendo órdenes instrucciones y de pronto vos tenés que hablarle de Grips al otro jugador de biomecánica por ahí ¿Cómo hacen ustedes para prepararse en el aspecto técnico? Me refiero Lo táctico y lo mental lo pueden manejar porque lo han vivido Mirá, yo cuando dejé de jugar al tenis más o menos por un año agarré y dije antes de empezar con un jugador quiero poder agarrar y que me venga un tipo que no sabe jugar al tenis y yo poder explicarle cómo tiene que hacer Perdóname es la primera vez que escucho de una entrevista A mí me parecía extremadamente difícil explicarle a alguien que no sabía jugar al tenis cómo tenía que hacer para sacar que me parecía que era lo más difícil de explicar si vos no entendés nada de tenis porque es el momento que la pelota no te viene y no tenés el impulso ese de decir bueno, armo como pudo y le pego quería explicarle cómo tenía que armar qué ritmo tenía que llevar el saque para que pueda hacerlo entonces me puse a dar clases de tenis y me puse a dar clases generalmente a gente que no sabía jugar al tenis lo hice más o menos por seis, ocho meses perdóname en Argentina y y al principio sinceramente me costó un montón pero me sirvió un montón en en lo en las herramientas que tenía que buscar yo para explicar algo que me parece que una cosa es cuando vos jugás al tenis de toda la vida de los de los cuatro años a los 30 es difícil acordarte qué te explicaron a vos cuando tenías cuatro años de cómo tenías que agarrar una empuñadura entonces hay una ahí te das cuenta que hay una brecha enorme entre un formador y un coach en el hecho de que hay personas muchísimo más capacitadas para para explicar en determinado momento ciertos conceptos y y en otro momento por ahí hay personas que están mucho más capacitadas para explicar cuando un jugador está desarrollado no creo entonces a mí me pasó en ese en ese primer tiempo que yo me notaba que en ese aspecto era muy limitado al principio que tenía que agarrar y explicarle a un tipo que no sabía jugar pero vos perdóname ¿dónde buscabas aprender? yo quería ver con las herramientas que tenía yo cómo podía transmitir eso veía leía muchísimo sobre tenis veía un montón de videos de explicaciones de tenis de nivel inicial y yo creo que la parte de esa de de lo que a uno le gusta técnicamente algunos golpes es como que eso lo hace de alguna manera irse hacia un camino porque obviamente una derecha por ejemplo explicada con con la punta arriba o una derecha por ahí sacando el codo para atrás como que hay un montón de caminos para explicar una derecha y hay caminos que te gustan más caminos que te sentís más cómodo caminos que sentís que el jugador va a tener resultados más rápido y después entender que no todos que no todos los conceptos son aplicables para cualquier jugador por el hecho de un montón de razones jugadores que que están para jugar al tenis y vos los ves que la distancia con la pelota es una dificultad enorme o sea algo que a vos te parece simple es un es una dificultad enorme para alguien que recién empieza entonces creo que que eso te ayuda o al menos para mí a mí me ayudó mucho en el inicio que era como una búsqueda que tenía yo de cómo podía yo demostrarme a mí las cosas que yo creía que podían ayudar a un tipo que estaba empezando a jugar al tenis porque fantástico ahora perdóname ¿y cuánto tiempo lo hiciste? yo el primer año habrán sido entre sí entre 8 y 10 meses que he estado con eso todos los días trabajabas de lunes a viernes sí todos los días todos los días pero vos no te veías ¿cuántos años tenías? yo había terminado de jugar a los 30 sí a los 30 dejé sí tendría 30 años sí muy joven ahora vos no te veías 30 años más enseñando yo sabía para dónde iba yo sabía que quería yo tenía muy claro que quería entrenar jugadores profesionales tenía muy claro lo que quería hacer claro pero perdóname te hago me pongo en el lugar de los profesionales pero Alejandro Fabri está entrenando principiante ¿cómo me va a entrenar a mí? es un ejemplo digo ¿podrías llegar a pensar eso? no porque era primero no no lo hacía sí se podía saber porque de hecho me preguntaban ¿qué estás haciendo? y yo decía no estoy dando clases y yo lo veía sí sí el otro pensaba que quizás yo me estaba dedicando a algo que por ahí me iba a restar yo pensaba todo lo contrario en ese momento yo sentía como que estaba haciendo un crecimiento porque yo sentía que que necesitaba lo necesitaba más para mí como saber que puedo explicar algo o o puedo transmitir algo que yo no me sentía fuerte claro ahora te pregunto de los grips vos sabés que me pasó no te voy a dar nombres conversar con varios entrenadores y muchos argentinos no tenían idea de los grips de los nombres de los grips me preguntaban a bien privado ojo nunca le dijeron a los jugadores me lo dijo Daniel Spatz pero no importa porque ellos después quedan como que ellos lo saben y como es el continental me decían es este y marcaban cualquier cosa era el este confundían el western con el semi western un desastre un desastre yo digo a vos te aplauso vos te mando a marzo en los gris y bueno vos ese tema porque es importantísimo es como agarrás la raqueta en eso era como que tenía un como un recuerdo bastante claro de de chico porque antes era demasiado importante la técnica inicial y me acuerdo que siempre viste tenía la lapicera en el bolsillo derecho marcándome claro sí tal cual tal cual tenía la lapicera marcando bien bien las aristas de la raqueta para saber cuándo era western eastern continental o sea como que en en esa parte se usaba mucho una una cosa que ahora no la veo nunca viste el hecho de de estar con la lapicera y marcando el grip que no se te corre la empuñadura y yo siempre fui bastante aplicado en el tema de los grips de las empuñaduras seguí perdón seguí haciéndolo yo lo hago Daria Kopsi te está viendo una experta en biomecánica que la vamos a entrevistar un abrazo y a Sander Secheni un gran amigo seguí haciéndolo porque todavía sirve mira lo viejo es solamente antiguo de tiempo jamás obsoleto lo viejo hay hay muchas cosas que sí que sirven muchísimo y me parece que que ese tipo de cosas también es como que tenés una una imagen real de de cómo estás agarrando la raqueta porque muchas veces eh a medida que vas con con la repetición de pelotas y atento en un montón de otras situaciones es como que todo el tiempo se te corre si no al principio no estás bien atento con las linitas creo que es la única manera clara que tenés de tener una referencia ahora Ale a los jugadores profesionales ahora ya nos vamos metiendo en el mundo de Maier de Delien de Víctor Estrella de Diego Schwarzman y de los futuros que entrenes eh jugadores que entrenaste ¿les interesa hablar de técnica? ¿hablan de técnica? ¿o o Jack juegan bien y te miran diciendo yo ya lo sé? la verdad que sí o sea tenés tenés jugadores que que le hacen mucho mucho hincapié a la técnica y jugadores que le hacen mucho hincapié a a la táctica y también a la actitud eh de intensidad de de tiros de velocidad jugadores que son mucho más físicos y y sienten que que su potencial está ahí pero creo que la técnica es lo único que que te puede ordenar en los momentos a donde tenés bastantes dudas porque si vos si vos tenés un armado suponete en el saque un armado que eh es muy desprolijo en los momentos a donde estás bien quizás no le das tanta bola a eso pero cuando en los momentos que se empiezan a complicar un poco las cosas perdés confianza eh necesitas ordenarte haciendo el gesto bien porque si no es como que la repetición de impacto es todo el tiempo diferente si no tenés una buena técnica y creo que la repetición de impacto eh eh lo que llamamos eh pegarle igual a la pelota eh pegarle igual que vos ves los jugadores profesionales y creo que que es lo primero que te impacta además de la velocidad y de la potencia de cómo de cómo le pegan a la gente le impacta que que le peguen igual que le peguen igual todo el tiempo porque eso eh es lo que más creen que que genera dificultad pegarle igual a la bola por dos horas eh entonces de la única manera que lográs eso es con una técnica ordenada eh obviamente que hay un montón de estilos pero la técnica ordenada creo que que hace que tengas ese resultado de impactar igual 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 a la bola vos por ejemplo al nivel de los jugadores que te nombré ¿trabajaste con canasta con ellos? la verdad que que el canasto bueno es es un gran yo creo que es como si fuera el lavarropa eh agarrás y le lavas los golpes con el canasto la única de la única manera que que encontrás para pegar esa limpieza de tiros es es el canasto y creo que que eh tenés muchas muchas opciones a la hora de hacer canastos dependiendo de lo que estás buscando porque mismo tirarla con la mano de los jugadores profesionales cuando querés buscar esa soltura de mano eh creo que son herramientas que que por lo menos yo las uso mucho por el hecho de que es de la única manera que vos estás en contacto con el jugador al lado mirándolo viendo claramente que hace porque muchas veces cuando están en los rallies están peloteando la velocidad de bola no te hace poder hacer foco todo el tiempo en cómo pasa la mano si la pasa por el costado si le pega de izquierda a derecha si le pega de derecha a izquierda eh y creo que eso es lo único que te lo da es el canasto claro pero entiendo pero y pero cuando van a pelotear a velocidad que es la velocidad real eh ¿cómo hacen para la velocidad muerta que vos le tirás la bola a a poder trasladar eso a esa velocidad eso no va a ser difícil ¿no? lo que pasa es que eh creo que que el primer paso es hacerlo a velocidad lenta cuando eh lo haces a velocidad lenta eh vas adquiriendo esa confianza de que estás encontrando el tiro eh esto es fabuloso eso lo que estás diciendo para los juniors y los profesores de juniors que hay un montón yo creo que cuando empezás a encontrar el tiro a velocidad lenta y la repetición esa que decimos le está pegando igual a lo que le estás pidiendo varias veces esa velocidad el jugador también lo lo empieza a sentir lo que le estás pidiendo que ya no le genera esa tensión que tiene que poner al inicio lo hace lo empieza a hacer más automático cuando lográs que lo empiece a hacer en modo automático a esa velocidad lenta es el momento para ir escalando y subiendo la velocidad mismo cuando haces un cambio que empezás con la mano te vas del otro lado de la red empezás a hacer el canasto del otro lado de la red tirándole vos después le tirás con un poquito más de pique y después haces un rally con el jugador que está entrenando todos esos todos esos cambios que vas haciendo de subiendo escalones de velocidad creo que es la única manera de mecanizar ese cambio si si te saltás un paso muchas veces ese es el error que cometemos ahora Ale y te pregunto es un requisito en el nivel que vos entrenaste saber jugar porque vos jugaste muy bien al tenis jugaste fuiste profesional los jugadores se fijan en eso cuando te contratan porque hay coaches que son ya mayores y no creo que peloteen con los jugadores como de verdad como es eso o ya dice este está viejo no debe saber jugar no me aguanta la velocidad o no les importa eso está buena está buena la pregunta porque es algo que a mí me pasa personalmente yo es como que en eso me gusta sentir como viene la pelota del jugador sentirla yo en la mano pelotear yo y sentir porque muchas veces uno uno tiene una referencia de cómo va la bola pero lo que te hace la bola en la mano cuando estás peloteando con tu jugador sacás un montón de información de eso cómo te llega después del pique mismo no sé cuando te saca un kick cómo va la bola después del pique entonces para a mi opinión personal yo creo que que el tema de pelotear con el jugador sentir que podés pelotear con el jugador no no es un requisito fundamental pero a mí me sirve un montón o sea a mí es algo que me brinda mucha información es un un recurso que que lo uso porque salgo información no sé otros entrenadores como decías hay grandísimos entrenadores que ya no pelotean con los jugadores pero desde mi punto de vista para mí es un recurso muy importante claro pero además creo que te deben respetar más ¿no? no 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 creo no no creo que que hagan hincapié en eso pero creo que los jugadores hoy por hoy antes de usaban más que el coach tenía que pelotear porque por ahí en los torneos no había no sé un hitting partner un sparring alguien que pueda hacer ejercicios con ellos que vos necesites ahora está todo demasiado bien armado entonces las chances que tenés y y la disponibilidad muchas veces de canchas de poder entrenar solo con el jugador a veces son pocas que bueno la gente está feliz gente de todos lados toda argentina tenés y de perú de colombia de méxico de acá de california que voy conociendo después la van a ver a la entrevista hablanos de schwarzman que vos estuviste trabajando con él de diego últimamente ahora se lastimó en monte carlo el hombro aparentemente esperemos que no sea nada cómo te sentiste cuál era tu rol en el equipo que bueno yo tengo entendido chela era el como el main coach sigue siendo yo entré en el equipo hace dos años bueno terminé ahora ¿por qué? perdóname ¿cómo entraste? ¿por qué entraste? Juan hacía una parte de la gira o sea el calendario estaba dividido en dos él hacía una parte yo hacía la otra ahora se usa mucho el sistema de tener dos entrenadores creo que a mí me parece una opción buenísima tener dos entrenadores y obviamente que la mayoría de las veces hay un entrenador que es la cabeza del equipo como un head coach y después tiene otro entrenador un segundo entrenador pero perdóname eso lo puede hacer un jugador que ya gana bien dinero la verdad que sí creo que estamos hablando de jugadores que pueden desarrollar su carrera como más les gustaría no como pueden entonces creo que a la hora de poder elegir cómo querés hacer tu carrera creo que si podés hacer eso me parece una de las mejores tres opciones primero ¿a qué edad perdón qué ranking tendrías que tener más o menos para ya ganar un dinero y poder pagarte porque además tenés que pagar al preparador físico a lo mejor al médico al nutricionista al físico ahora cada vez fueron aumentando de a poco los price money y todavía no se vea reflejado como estaría bueno que se vea reflejado desde niveles más abajo que un 100 del mundo pueda hacer eso creo que un un chico que está 100 y tenés 100 100 del mundo que hace casi todo su calendario de challenger y puede tocar algunos Grand Slam no todos no los cuatro Grand Slam y algunos ATP y tenés 100 del mundo que están siempre pero juegan todos ATP y todos Grand Slam ese jugador está con con un presupuesto mucho más holgado para poder decidir cómo armar su equipo un jugador que está 100 y con con solos Challenger y no se asegura todos los Grand Slam le va a costar muchísimo más yo creo que del 50 en adelante creo que pueden hacer ese tipo de combinaciones y si te diría hasta desde más atrás desde el 80 en adelante pueden hacer ese tipo de perfecto Ale continúanos tal querías no te quiero saltar seguimos te incorporaste al equipo y bueno como te decía teníamos mitad y mitad de calendario con Juan lo hacíamos compartido conocías perdón conocías a Diego yo cuando me estaba retirando Diego estaba empezando a jugar ya nos conocíamos de ahí y después de de compartir el circuito yo con otros jugadores y verlo verlo a Diego en la mayoría de los torneos siempre siempre tuvimos compartir entrenamientos y siempre Diego era alguien que a mí me gustaba mucho ver mucho ver jugar por el hecho de de un montón de cosas de su competencia que me atraían así que llegar al equipo de Diego la verdad fue un fue un desafío que me encantó el tiempo que estuvimos fue buenísimo se se pudo disfrutar desde lo profesional como lo personal también yo creo que Diego era un jugador cuando cuando yo entré en el equipo que era un jugador era top 10 que estaba en un en un gran momento y yo creo que le aporté mucho desde desde lo desde lo emocional en en tratar de aguantar esa presión de sostenerse en ese ranking de tratar de sostenerse dentro de los 20 primeros del mundo creo que en lo en lo detalles que tenés que tener para para sostener en ese ranking estar muy muy pendiente de ver los puntos que había que mejorar o los aspectos o los porcentajes esos que te pueden hacer mejorar e ir sumando mejoras en tu juego o sea en ese tipo de rankings lo que lo que se puede ver es que los niveles de juegos son muy muy altos y los detalles son muy chicos o sea los niveles de 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 hoy un tipo top 10 son partidos que realmente se definen en situaciones muy muy parejas vos ves un partido hoy de de jugadores no importa la superficie pero ahora que se está jugando Montecarlo son batallas que que tenés que hablar hoy hoy justo jugó Medvedev Esverev o sea fue 7-6 en el tercero Matchpoint Esverev y termina errando un revés de evolución en el Matchpoint y no no vas a analizar solo ese puntito que erró ese revés pero a ese nivel es como que son detalles muy son detalles muy chicos entonces es como que tenés que estar todo el tiempo analizando y viendo de qué lugares vos podés robar más puntitos más un jugador como Diego que es un jugador que tiene que tener esa lucidez mental y esa claridad para ir robando ese tipo de puntos porque es un jugador perdóname perdóname que la perdió un poco en los últimos meses que un poquito el desgaste que tuvo él para mantenerse en ese nivel es altísimo él es un jugador de con una lucidez para la competencia como pocos vi entonces ¿qué es perdóname qué es tener lucidez para la competencia? la la habilidad de darte cuenta mucho más rápido que el resto de lo que necesitas en un partido yo creo que parece parece algo simple pero es algo complicadísimo es algo complicadísimo se puede ¿se puede enseñar eso o no? la verdad que no yo siento que es muy difícil enseñar son es como un talento es un golpe más que tenés entonces saber usar saber usar los golpes que tenés no importa cuál sean en el momento que los tenés que usar y y encontrar la debilidad en el momento que vos necesitas encontrarla es un talento entonces por eso no creo que se pueda enseñar ahora Ale por ejemplo hay dos teorías de salir a jugar un partido que es una salir a imponer tu juego y la otra es buscar las debilidades al rival ¿verdad? de estudio ¿cómo es eso en ese nivel? porque una cosa es un junior que vos le decís jugar al revés levantarle la pelota pero ¿cómo es en el nivel tan alto? yo creo que primero lo que más tenés que hacer hincapié yo creo es conocer muy bien al jugador que estás entrenando y tener bien claro cuáles son sus virtudes no importa yo pasaría a segundo plano un poco sus sus falencias creo que para encarar ese tipo de partidos tenés que hablar más de tus virtudes o sea porque perdóname pero yo mañana soy tu jugador y juego contra Djokovic contra Alcaraz y mis virtudes ¿qué pasa si te pones a enfocar en todo lo que tiene Alcaraz estamos complicados claro me tengo gay te diría te diría Dani mañana mañana vamos a un restaurante y vayamos Dani sacamos los pasajes y nos volvemos yo diría que tenés que hacer más hincapié en las cosas buenas que tenés y tratar de explotar esas cosas buenas porque si te pones a mirar lo bien que hacen los otros las cosas y que te pueden hacer daño con eso es perder un poco la visión de lo que tenés que hacer vos entonces tenés que entrar con un plan que vos puedas ejecutar ser ser responsable del plan que vos querés ejecutar si vos estás esperando que el otro no te ataque por revés porque por ahí defendés mal ya no depende tanto de vos si el tipo te saca 200 y te ataca la segunda por revés entonces por ahí si jugás si sabés que el tipo devuelve muy bien y vos no tenés un porcentaje bueno con el primer saque obviamente tenés que hacer hincapié y decir bueno voy a jugar con un tres cuartos la mayoría de los inicios del game o voy a aprovechar mi mejor saque aunque el tipo sepa que voy ahí voy con mi mejor saque hacia ese lado obviamente que ese tipo de cosas la tenés que tener en claro pero tenés que ir más con un plan de de saber que vos podés ejecutar no estar esperando a ver qué pasa o qué respuesta te tomás ante las cosas que te hace el otro que son o sea los top 10 es como que falencias tienen muy pocas es como que encontrás una falencia por ahí a partir del sexto tiro que decís lo voy lo voy destruyendo un poco y ya por ahí no me defiende también de derecha a la quinta bola no a la primera no es que encontrás soluciones rápidas sabés que vas a jugar una batalla claro ahora que un poco lo estás explicando pero un saludo a todos a la gente que está conectada muy entusiasmados yo estoy feliz estoy aprendiendo mucho cómo qué diferencia cómo se llega hacia arriba o sea qué los diferencia porque vos ves pelotear al 80 al 130 yo digo voy a ver las cualis son espectaculares de los partidos y digo este pibe le puede ganar a Djokovic le puede ganar a Alcaraz y después pierde en primera ronda o viste pero qué qué es porque si fuera todo juega bien yo creo que el ejemplo de Diego está espectacular para usarlo para esto estás hablando para la gente que sabe de Diego Schwartzman correcto yo creo que esa parte vos lo ves y no sé ves a a la mayoría hoy de los jugadores y tiene una media de saque de 200 200 kilómetros por hora Diego los últimos cuatro años cinco años estuvo en el porcentaje de puntos ganados con con el primer saque segundo saque como mejor devolvedor estaba dos estaba Djokovic y él a veces estaba uno él dos él entonces es como que eh lo espectacular que son los tiros si si vos no lo podés usar en los momentos de presión con efectividad lo espectacular no sirve o sea no sirve la velocidad si vos sacas a 220 kilómetros por hora y y en un en un momento de presión no metes de de 10 saques metes dos o sea el porcentaje ese en ese tipo de niveles lo necesitas porque eh todo el tiempo la la dificultad que tenés es muy alta es como que es muy difícil sacar diferencias muy rápido entonces es como que todos todos los golpes o todos los tiros buenos que tenés lo tenés que hacer por un montón de tiempo no es que lo podés hacer un rato y la la diferencia esa hace que los tipos que mejor se banquen la presión que mejor entrenados estén mejor físicamente estén que ahora el factor físico cumple un papel importantísimo porque ves a todos los jugadores que son son animales o sea casi todos los jugadores hoy del circuito tienen una una aplicación a la parte física impresionante eh entonces todos todos esos detalles que vas que vas viendo hacen mucha diferencia son todas cosas que te suman ese 1% 2% 3% te suma un 20% pero bueno Schwarzman Diego hacía todo tiene un equipo alrededor entrenadores pero que le que le hablaste de que se desgastó eh él siguió el camino en lugar de parar siguió compitiendo le fue a jugar un challenger vino acá no le fue bien eh cómo se maneja eso de de qué es mejor parar dar de nuevo como se dice barajar y dar de nuevo o seguir jugando hasta que la verdad que es es una pregunta que me gustaría que me gustaría tener la respuesta que funcione eh en todos los casos eh sinceramente en cada caso funciona diferente eh no creo que haya una que sea aplicable para cualquiera eh porque es como tenés un montón de factores tenés un factor que por ahí no sé un jugador un jugador eh eh sudamericano eh tiene un desgaste muy diferente de un jugador europeo o sea eh Dani a cualquier lugar que vaya vas a Inean Wells y en total son 18 horas de de viaje que tenés vas a Europa y tenés 15 eh no no terminás de desconectar nunca siempre estás eh de giras de tres meses cuatro meses ese jugador que tiene 30 años no es lo mismo que un europeo que tiene 30 años o sea en en el desgaste mental que que le genera entonces por ahí decís bueno sí puede parar pero si para después tiene que volverse adaptar al horario de nuevo tiene que volver o sea como que el circuito siempre está más o menos en el circuito grande está en Europa en Estados Unidos y bueno una parte de Asia en algún momento del año que hace mucho que no se hace pero es como que las opciones de los sudamericanos que es como que es difícil parar porque es como que cortás ese círculo y tenés que volver a hacer adaptaciones de jet lag de un torneo a otro porque es como que no podés perder en Europa volverte y parar una semana y volver a Europa con otro clima otro horario es difícil esa parte no y radicar yo creo que es la mejor opción tener hacer base en algún lugar que no sea Argentina a los niveles esos yo creo que es la mejor ¿y por qué no lo hacen los argentinos? la verdad que que cada uno quiere quiere disfrutar de sus cosas y pasa tanto tiempo afuera que muchas veces necesita ese ese afecto o esas cosas cotidianas que que solo tiene Argentina para para los jugadores pero perdóname Vilas si lo hizo Vilas hizo el sacrificio se fue a Rumania se fue a Caratí a Sabatini se fue a Estados Unidos Clerc se fue a Chile que fue muy criticado Clerc decían que era chileno bueno tuvo un gran entrenador el Pato Rodríguez que falleció Isaga se fue a Estados Unidos a los 15 años a la cadena de Colón Núñez Nicolás yo creo que es una opción muy muy válida no sé si todos todos lo pueden hacer mentalmente bancarse estar tanto tanto tiempo fuera y cuando haces base también sentirte que estás afuera yo creo que es por por la única cosa que no lo hacen es por para no bancarse estar todo el año fuera pero yo creo que en desgaste creo que es la única herramienta que tenés para no sentirlo tanto claro ahora te llevo a la cancha ¿qué cosas ya no se hacen en general si es que hay cuando vos entrenabas como jugador ahora en los entrenamientos ahora de esta época o se hace más o menos lo mismo? se entrena bastante parecido en ejercicios te diría que casi lo mismo no no cambian tanto los ejercicios los famosos ejercicios dos por una una por una tres por una eso esos bloqueos cruzados lo hacen siempre sí porque es la manera de que vos tenés de agarrar ritmo de sentirte como de sentir ese feeling con la bola de tener repetición de tiro de verte cómo te estás moviendo cómo te llega la bola los diferentes tipos de bolas que se usan que de un torneo a otro te tenés que adaptar y de la única manera es tener mucho volumen de pegarle entonces necesitás eso pero yo creo que el tenis ahora como cambió cambió la velocidad ahora se juega a una velocidad muy rápida ves o sea no sé ves un partido sin el alcaraz hoy y no podés creer de la velocidad que juegan todo el tiempo porque antes era como que vos veías que cinco tipos le pegan muy duro hoy le pegan de los 100 le pegan 80 durísimo entonces es como que necesitas por ahí hacer más más ejercicios de de cuando pisás la cancha tirar de de poder mandar un poco más creo que el el tenis está cambiando para un lado de que sea muy vertiginoso ¿no? de que pero ahora sabés que estoy viendo yo veo con el carro también muchos drop shots sí porque de la de la manera que cuando pasás cuando pasás de cemento de cemento a polvo el tiempo que que tenés para para tirar un drop o o el tiempo ese que que tenés más en polvo de ladrillo hace que automáticamente veas muchas más opciones cuando estás jugando en cemento y a la velocidad que se juega pareciera como que no tenés tiempo ni ni de pensar estás muy automatizado ahora es como que pero al carácter que es impresionante o sea es una técnica de drop que sentís que no puedo errarlo jamás viste que hace la pausita esa ¿cuál es el secreto cuál es el secreto a ver ahora para la gente le va a encantar ¿cuál es el secreto de un buen yo creo el secreto del drop efectivo primero es saber de dónde lo tirás de que si pisás la cancha y la bola te quedó a la altura cómoda para ejecutar el drop es ese no en la bola que te viene alta y que muere es la peor opción cuando no te llega a la mano sino de sacarle esa velocidad cuando viene la velocidad que te llega a la mano y tirar el drop si la bola te viene como muerta es la peor opción para tirar el drop vos lo ves a que buen consejo porque los chicos a veces tiran drop de pelotas fáciles lo que pasa que muchas veces tenés que para el buen drop tenés que usar esa obviamente que a una velocidad alta no lo podés tirar pero que te llegue a la mano cuando no te llega a la mano es como que la bola se te muere porque es un tiro que necesita sensibilidad entonces si vos sentís que la bola se te va a morir no es opción de tirar el drop y el lugar donde lo tirás perfecto fantástico hablanos de las virtudes mirá ya tenemos casi una hora de charla ¿estás bien? ¿estás apurado? ¿podés seguir un poquito más? perfecto ¿estás cómodo? gracias hablanos de las virtudes te digo los nombres de Lien Mayer Víctor Estrella y de Diego Schwarzman las mayores lo que destaca es dos o tres cositas que los hicieron a ellos muy buenos bueno Diego Topten te hablo si querés cronológicamente el primero que entrené de ellos fue Víctor y a Víctor la historia de Víctor es una historia increíble porque yo le empecé a entrenar a él cuando tenía 33 años que imagínate hizo Víctor Estrella Burgos de Dominicana ¿verdad? para la gente Víctor yo empecé a entrenar a él a los 33 años y muchos muchos creen que a los 33 años uno ya está en el final de la carrera de hecho yo lo creía en mí que a los 30 no iba a jugar más al tenis y a los 30 no jugué más al tenis y yo lo pensaba cuando era chico y decía bueno a los 30 y Víctor a los 33 yo lo empecé a entrenar a él y y y era como el inicio de su carrera o sea yo lo sentía a él como un jugador que que estaba en ese momento que que no importaba quién tenía enfrente qué torneo tenía que jugar qué lugar qué condiciones él estaba con con ese hambre y con esa predisposición impresionante y a los 34 años gana por primera vez un ATP y se convierte en jugador más viejo de la historia del tenis de ganar por primera vez un ATP a los 34 años el lequito que lo ganó tres veces ¿verdad? Entonces vos eras el coach no no satisfacción pero la diferencia vos no no somos de la misma él es 80 y yo soy 82 jugábamos jugábamos dobles juntos cuando yo jugaba y de ahí habíamos tenido una relación y después cuando yo me retiré él me dijo si le interesaba que yo sea su coach y bueno fue tu primer jugador no fue mi primer jugador pero sí mi primer jugador digamos de que dedicarme tiempo completo porque tuve uno anterior que fue Julio Camposano que es él fue mi primer jugador que fue un ecuatoriano gran jugador también pero ¿y cómo hiciste perdón me convicto te firmó un contrato firmaste un contrato yo tenía una gran relación con él y tenía tenemos una gran relación porque de hecho ayer hablé con él y me quedamos lo quiero lo quiero entrevistar ahí Dani te dice una historia que es impresionante una historia de 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 superación porque uno cuando no sé a los 33 años no se metió nunca dentro de los 100 del mundo la mayoría de la gente piensa que no se va a meter nunca más que ya pasó tu tren y él se metió a esa edad por primera vez dentro de los 100 entonces y viniendo de un país sin tradición tenística con todo respeto lo digo eso es doble mérito porque el no tener un referente hace que todo sea mucho más complicado y y yo toda toda la historia esa de 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 que no tenía un referente y todo me sirvió mucho con con el trabajo que yo hice con Hugo después con Delian de Bolivia que había un referente que había sido top 100 que había sido Martínez un boliviano que había no me acuerdo Mario Mario Martínez y también tuvieron a Ramiro Benavides ah no sí creo que no sé si había sido top 100 creo que había sido ah bueno no sé si pero entonces me sirvió mucho el el haber entrenado a Víctor con ese tipo de 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 contexto de 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 no haber tenido un referente de un país como Dominicana para después con Hugo entonces ahora perdóname cuando empezaste con Hugo vos ya tenías esa experiencia ¿en qué te enfocás primero el primer día? como como todo se relaciona como todo se relaciona al principio con lo que hablamos de la empuñadura yo sabía que en algún momento me iba a servir lo de lo de las empuñaduras y todo eso las clases las clases de los ocho meses por algo tenía que hacer eso con Hugo lo primero que cuando empezamos a entrenar siempre nos acordamos de eso cuando hablamos y yo le dije te tengo que cambiar la empuñadura de revés y él me dice ¿qué? sí te tengo que cambiar la empuñadura de revés entonces me dice pero me dice eh eh quería saber cuál era la consecuencia que tenía si se la cambiaba la empuñadura de revés y le digo ¿cuántos años tenía en ese momento? tendría 24 pero es grande para cambiar ¿no? una empuñadura vos te arriesgaste pero yo estaba yo me arriesgué un montón y sé lo que lo que genera un cambio de empuñadura pero sentía que era la única manera de de hacer un salto sí ¿y cuál era? ¿te acordás? porque los que te amoné teníamos a entenderte él la empuñadura de revés él tenía el revés a dos manos tenía la empuñadura de la mano izquierda pasada para adelante o sea la mano izquierda no sé si me entendés como como así media como continental con una continental un poquito más pasada para adelante entonces le trababa todo el tiempo el impacto siempre el brazo este siempre le quedaba estirado ¿me explico? o sea con el armado nunca este brazo claro ahí no se te ve siempre no se te ven los brazos pero el brazo izquierdo le quedaba recto estirado claro porque estaba así yo siempre eso me llamó la atención entonces yo se la quería correr a la empuñadura de revés para que esto apoye porque esta era la parte de la izquierda que yo necesitaba que apoye si vos la tenés pasada en continental no tiene juego esa mano entonces yo necesitaba corrérsela para atrás para que no quede esto sin apoyo claro esto apoyá la parte de atrás del mango acá entonces el principio fue durísimo durísimo lo aceptó yo una de las cosas que más admiré de él en ese momento que yo le dije en dos meses la cambiamos porque había una gira de torneos en dos meses la cambiamos y me dice no vale cambiámelo hoy empezamos hoy pero le digo pero sin jugar partidos ni campeonatos no no tenía que jugar Copa Day tenía que jugar en un mes y medio tenía que jugar Copa Day los primeros los primeros tiempos fueron durísimos pero y cuántas horas estabas por día le digamos una hora por día solo a eso y le tirabas la pelota así despacito más eso que dijimos de empezar de velocidad lenta e ir subiendo empezamos lenta 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 y tardamos en subir porque era como que lo primero que teníamos que hacer era mecanizar la mano y aparte el problema más grande que tenés con jugadores de ese nivel de hacer un cambio de grip que la mano se le abría toda porque tenía mil ampollas entonces es como que como está un contrarreloj aparte vos sabés que tipo si te sale la ampolla no hay nada que te pueda aliviar eso entonces me acuerdo que jugaba jugaba los torneos y era la mano explotada pero bueno él me ayudó mucho en lo convencido que estaba él porque en esos procesos si el jugador no está convencido se hace imposible mejor mejor no cambiar ¿verdad? está hablando de Hugo de Lien de Bolivia Alejandro que nos pregunta de qué jugador estás hablando ahora ¿qué ranking tenía él cuando le superiste estaba a 300 del mundo o sea era 300 y con un principiante cambiando un gris 300 pero sí sí 300 el cambio lo hicimos cuando él estaba 290 300 y y en sí y ese año creo que terminó terminó top 100 pero ¿qué así aprendió lo mejoró así tan rápido lo que pasa que o sea lo que lo ayudó mucho es el poder sentir que tenía uso la mano izquierda una cosa es cuando vos cambiás el grip de mano derecha de la mano dominante pero el acompañamiento de la mano izquierda en el revés es lo que te da la dirección es lo que vos vos podés con la mano esa darle efecto a la bola podés cambiarle los tipos de velocidad y y entonces cuando empezó a sentir que podía hacer un montón de cosas más de ese lado se te ordena todo el juego o sea porque a él le gusta mucho usar la derecha una derecha muy buena si su derecha si hicieras un rate es derecha top 10 top 20 yo creo que es una derecha top 20 seguro si tiene una derecha impresionante y el revés es un revés bueno es un revés bueno obviamente que o sea pero para tener top 20 tenés que tener todos top 20 ¿verdad? no yo creo que hay jugadores que no tienen todos los tiros que son para todos top 20 pero pero la suma de todas las cosas buenas que tienen lo hacen jugadores top 20 pero vos si ves no sé Hurcac que es top 10 y a mí la derecha de Hurcac no es de las derechas que más me gustan no es algo que me guste esa derecha pero saca es una locura el saque tiene un contragolpe de revés de loco resuelve adelante impresionante compite increíble o sea eso que hablábamos de saber lo que tiene que hacer en determinado momento sabe elegir muy bien qué saque usar y la velocidad de saque entonces tiene un montón de recursos que toda esa sumatoria hacen que por ahí ese tiro quizás no haga tantas cosas pero tampoco pierde tantos puntos claro ahí dice Levans una persona de Daniel Levans en inglés también no es tan y el equipo está prometido Levans para mí tiene eso del tenis ese clásico de antes de que de que pueda ser muy bien saque y volea una clase increíble para jugar esa revesa una mano un slice impresionante el slice es impresionante es como muy vistoso para ver Levans el slice hay que entrenarlo en el tenis de hombres porque nosotros vemos por televisión y jugamos en el club y enseñamos alumnos pero vos que estás ahí hay que tienen que saber slice yo creo que el slice es un golpe muy importante muy importante por ejemplo Víctor Estrella estaba 40 del mundo y en un partido pegaba tres reveses con top cuatro solo cuando le subían y y y también cuando se enojaba pero si no jugaba jugaba mucho con revés con slice para mí es muy importante es un recurso que te te da muchas opciones más cuando estás tenso que sentís que que le sacás un poco de velocidad al juego que podés que podés a un jugador que tiene tiros muy penetrantes ponerlo en una posición muy abajo para que juegue entonces sentís que no te pueden atacar tanto o también invitarlo a que te suba si tenés buen paso sin el slice corto para mí es un golpe muy importante y y por ejemplo cuando trabajás con un jugador como Diego Schwarzman ¿cómo él interpreta? porque él lo usa mucho en inglés tiene partidos tiene partidos y cuando cuando lo hace cuando lo hace lo hace muy bien ¿lo siente al slice? sí de hecho lo entrenamos es algo que que le entrena y le gusta entrenarlo no es algo que hay jugadores que le escapan a ciertos tiros porque no por ahí no le dan la importancia que que te gustaría que le den a esos tiros pero o ¿y cómo haces para convencerlos de que tenés que mostrarle con con argumentos de partidos de ellos en que usando ese tiro en que lo puede ayudar que que puntos que puntos extra pueden ganar con ese tiro por ahí en lo que decía recién viste jugadores que tienen muy muy buena derecha o muy buena derecha invertida si tenés el slice corto ese para que te suban es una posición que es imposible que se inviertan de ahí abajo porque te regalarían mucha cancha y desde ahí abajo es muy difícil tener alguna buena entonces son como recursos que lo que hablábamos antes a niveles tan parejos tener alguna opción que te puede hacer ganar dos o tres puntos extra suma un montón ahora la defensa ¿se entrena la defensa con canasta con situaciones o la defensa sale de la situación normal de un partido para los jugadores? eso está buenísimo porque para mí la defensa es clave es es la la sensación que tenés vos de salir de situaciones complicadas para para volverte a que se juegue el punto como vos querés que se juegue entonces está bueno elaborar la defensa muchas veces coordinado con un preparador físico por el hecho de los apoyos o sea el te diría el 70% o hasta más de una buena defensa es el equilibrio que tenés a la hora de patinar en polvo ladrillo o tratar de aguantar bien aguantar bien la resistencia de la bola en cemento en cómo te parás o sea porque para para volver a darle fuerza a la bola primero tenés que bajar y después salir no sé si me explico lo que te quiero decir entonces lo podés hacer con medicine ball que agarrás te tiran la medicine ball y practicás bien la postura inicial entonces la postura inicial para empujar tenés que tener equilibrio y ese equilibrio de la forma que elaborás la defensa puede ser así una una tanda con medicine ball y la otra con canasto entonces es como que a esa velocidad primero encontrás el equilibrio y después hacerlo cuando te viene la bola a 10.000 es un es un desafío enorme pero ya tenés la base esa ya es como que cada vez vas agarrando más y arraigando la técnica de equilibrio la técnica de patinada la técnica de resistencia o por ahí viste sacar la pierna un poquito para atrás si en la pierna muy lineal en la defensa es difícil mantener el equilibrio sacás la pierna un poquito más para atrás y eso te va a dar el mejor apoyo y generalmente el apoyo ese medio amplio de patas para que tengas mejor base y el revés el open stance de backhand de revés se ve todo el tiempo hoy es Beret Djokovic todo porque en realidad con el revés a dos manos si podés hacer eso de de tener la facilidad el que lo hace increíble también es Iner que vos lo ves y tiene una amplitud de piernas increíble en el revés de defensa te ayuda mucho porque no perdés tanta posición o sea y esto también con Medicine eso lo laburás con Medicine por el hecho de que lo que hablábamos antes que decíamos la técnica es importante y si vos a eso no lo haces bien técnicamente eso es técnica de pasos técnica de cómo mantener el equilibrio y técnica de cómo hacer la fuerza porque si vos haces la fuerza en el momento que no tenés que hacer no podés defender o sea tenés que encontrar la forma que vos puedas traccionar en el momento que tenés que traccionar claro ponerte te traje la pelota ¿verdad? porque si no te quedás si no te estirás y tenés que pincer con las manos sentir la sensación esa de llegar mal de distancia a una bola en defensa que decís no puedo hacer fuerza nunca no salgo nunca de acá te quedás siempre corto la bola es como que sube en tu mano y baja rápido no es como que agarra una buena curva y bueno al revés que no tenés no tenés curva sino el hecho de la rotación viste del tronco porque como las piernas que tenés en open stand sí o sí la tracción y la torsión de tronco tiene que ser clave y eso bueno la única manera que lo podés hacer es con la medicine y después con canasto claro ahí Gastón y Leire no sé un amigo es que dice que si no lo saludás rompo el teléfono sí está saludando lo había visto no estaba leyendo ahí sí sí vamos a evitar que rompan un teléfono esta noche el juego de red ¿se trabaja mucho? ¿o lo suficiente? en el juego de red siempre tenés espacio para laburarlo y es muy importante por la hora de los de los jugadores que tienen un golpe muy determinante y con lo que generan poner a jugadores en defensa si no trabajás el juego de red es como que todo el tiempo a un nivel bueno te están reiniciando el punto porque una de las cosas que que más notás cuando vas haciendo los saltos de nivel es que los jugadores defienden mejor entonces con uno o dos tiros que a vos te servían quizás en un future quizás esos mismos dos tiros ya no te sirven en Challenger entonces tenés que si no tenés potencia o no tenés un arma que sea determinante te ayuda mucho en cerrar bien adelante entonces el laburo ese es clave si hoy veía hoy Jokovic también a mí Musetti me encanta me encanta tiene un talento impresionante y me gusta porque juega mucho para afuera y me encantan los jugadores que juegan mucho para los costados y claro que es que es mucha facilidad para sacar la bola para el costado o sea ¿quiénes otros hacen eso? lo que pasa es que yo creo que los jugadores que pueden sacar la bola para el costado fácil son los jugadores que tienen revés una mano por ejemplo Basquet hace así y saca la bola para el costado con una facilidad impresionante porque ya la sol si si principas también 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 y como se llama ahora no va a brinca va a brinca cuando te saca cuando que hace así terrible que hace así unos latigazos y genera esa apertura que vos decís el otro lo tenés allá o sea podés subir a la red podés hacerlo pero Ale pero justamente al usar la mano izquierda ¿no? los derechos ¿no debería ser más fácil abrir un ángulo como hacían al bandián Sí lo que pasa es que lo que yo siento que es el lugar donde vos le pegás a la bola la soltura que vos tenés en una mano con esta es como que con la memoria lo hacía impresionante David tenía pero es como que no se ven esos reveses que pican y se abren es como que lo abren de una manera que la bola va bien bajita con el revés a dos manos no genera esa apertura Alcaraz también hace eso Alcaraz hace eso ¿no? o sea no ves la apertura que pica y se abre después del pique es como que la bola va bien cruzadita baja con el revés a dos manos y Rafa si te lo hace con la derecha esa bola que le pega por afuera que es inhumana que barba y esos monstruos intimidan ¿verdad? no se entiende con la con la facilidad que que hacen lo difícil que le que le es a cualquier a cualquier jugador top que vos lo ves top estoy hablando de hasta top ten situaciones que son difíciles y los tipos la pueden la pueden hacer con una facilidad y Rafa que hablamos recién de la defensa que parecía que lugares que son imposibles defender el tipo ganaba puntos defendiendo lugares que y y después más todavía que no sé cuántos años son seguidos que los tipos siguen sin importar la presión sin importar el desgaste sin importar ninguna situación siguen ahí eso es impresionante eso no no le encuentro mucha explicación terrenal claro y ahora de todos estos chicos que están ahora no estoy hablando de futurología quién va a ganar más grande en el LAM eso no sino ¿a quiénes ves los siguientes top 3 o top 4 que van a empezar a su manera a dominar el tenis en los próximos 5 o 6 años creo que ya se empezó como a a mostrar los 3 que se van a destacar y que se van a pelear yo creo de los futuros en el Slam que son Alcalá Siner y Rune creo que creo que va a estar en esos 3 y eso es el otro Big Street que viene después después hay jugadores que vienen asomando y que ya desde edad muy baja empiezan a tener resultados uno es Shelton el americano que o sea sin siquiera creo que la otra vez dijo la primera vez que voy a Europa a jugar porque no había ido nunca a Europa creo que jugó Storindi perdió en polvo de ladrillo pero ya tuvo no sé si hizo una muy buena semana en Australia que creo que hizo octavos o cuartos pero ya ganó a jugar el top 10 y creo que salió de la universidad recién entonces ya ya vas viendo y te van llamando la atención jugadores que tienen resultados tan rápido y Fritz y Tiafo los americanos como los ves a Tommy Paul la camada americana que hay ahora es impresionante o sea Tommy Paul ¿a quién ves para que se evita ya bien al río? este año yo creo que podría terminar tranquilamente ahí peleando el top 10 podría estar el top 10 o sea tuvo un comienzo de año impresionante hizo semi Australia no sí creo que hizo cuarto su semi Australia después hizo final en Acapulco después no sé qué otro resultado bueno tuvo son jugadores que sacaron como a esta altura del año como mil y pico de puntos Tiafo ya tuvo un año pasado muy bueno Fritz tuvo un año impresionante el año pasado son jugadores que ya Fritz y Tiafo yo creo que se consolidaron en ese nivel bueno Tiafo hizo semi de USOP el año pasado que ganó un partidazo y perdió con Alcalá el partido burísimo también y la camada esa esa americana muy buena ahora viste que antes vos decías hace unos años le metes tres pelotas y le ganabas a un americano pero ya los tipos te hacen un montón de radis o sea Fritz Tiafo y Tommy Paul son jugadores que pueden ganar en cualquier superficie también antes los americanos vos agarrabas y decías en ciertas superficies le va a costar pero hoy por hoy ya ganan ya hay pocos jugadores que juegan bien solo en un lado porque especialistas antes decíamos no sé este es especialista en tierra este es especialista en cemento no ahora es como que son los tipos ganan en cualquier superficie en cualquier lado en cualquier condición como que se hacen mucho más completos los jugadores si y para bueno vamos redondeando porque si te vas es muy tarde para vos tu familia tu esposa te va a matar no gracias Ale y no crees que en Sudamérica pero no quiero hablar sobre Argentina no juega un poco en contra que no jueguen mucho en cancha rápida de chicos que solamente sean esas canchas pesadas de polvo ladrillo en el desarrollo de futuros jugadores si 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 la verdad que yo lo creo o sea los algunos resultados que tuvimos es como que decimos como puede ser por ejemplo no sé la bandera de los 20 años hizo final de césped y creo que en Argentina hay una sola cancha de césped buena como para entrenar y al año siguiente hizo semifinal y los primeros resultados buenos buenos los tuvo en cemento del potro ganó a los 20 años 19 20 años 20 años cañas cañas te acordás ganó Toronto uno cree que que por ahí necesitan los jugadores desarrollarse en una superficie pero creo que hoy hoy no es determinante el hecho de que no se hayan desarrollado en cemento en una cierta edad yo creo que los ayudaría mucho pero no creo que sea determinante ok las chicas ahí preguntaban no hablamos nada del tenis femenino yo hablé el martes con Carlos Martínez el coach y hoy prometí del ATP pero anecdóticamente en los torneos mixtos trato de seguir un poco pero no no es que que voy a ver mucho tenis femenino es como que trato de el tiempo que veo tenis trato de de ver tenis masculino por el hecho de que por ahí viendo jugadores puedo sacar información de cómo juega tal cómo qué hace lo uso más como algo que sea productivo para información para darle a mi jugador pero la verdad que cuando me pongo a ver algún que otro partido femenino lo disfruto lo disfruto mucho y cómo hacías para no superponerte con Juan Ignacio Chela que tiene una figura no muy importante fue un muy buen jugador cómo manejaban eso de no que no la voz llegara claro con la comunicación creo que lo bueno de lo que de lo que te decía de tener dos dos entrenadores es que tenés dos visiones tenés dos opciones tenés dos maneras de de ver el momento o o cómo cómo podés encarar un partido y si tenés buena comunicación y buena relación con el otro entrenador es como que todo el tiempo o en plena comunicación vas sacando lo mejor lo mejor de cada uno en el mensaje que le vas a trasladar al jugador entonces por eso yo yo te decía que está buenísimo eso de 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 que si se puede tener dos voces mucho mejor porque el jugador también cuando cuando tenés un entrenador todo el año hay un desgaste normal o sea de 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 depresión de 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 semanas de viaje de semanas de torneo son son semanas que que los jugadores reciben mucha información y reciben mucha información en en momentos que que tienen esa necesidad de ganar esa necesidad de 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 tener un buen torneo porque defienden puntos porque es un torneo que sienten que pueden aprovechar que quieren subir al ranking hay un montón de factores que hace que el jugador muchas veces no esté tan disponible para recibir recibir esa información entonces muchas veces cuando hay esa rotación de de que viene el otro entrenador es como que le llega otra voz le llega otra otra energía activa entonces está bastante bastante copada esa opción bueno dos dos cositas dos temitas más uno es que que vemos que Diego por ejemplo también hace Andy Murray se enojan también pasa con Alcaraz parece que están enojados con el box parece que se la agarran con los que están en el box y yo digo pobre se tiene que aguantar que los carajeen que los puteen hablando no sé si eso sucede este cómo es eso porque es incómodo yo de afuera soy profesor de tenis y me pongo me da como a mi cosa el box digo pobre tipo lo está y es el tipo que te paga o sea es el patrón digamos como cómo se hace para que no se pase una línea de que se pierda el respeto hay hay diferentes tipos de jugadores que 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 tienen diferentes reacciones y y hoy hoy por hoy se ve mucho eso no sé hoy hoy veía a Medvedev en el cambio el cambio de lado que agarró y sacó el palo de la red y lo tiró o sea reacciones que vos dices pero en el caso en el caso del box con el jugador yo creo que cuando se rompe esa línea viste respeto creo que ya no hay mucha opción o sea no 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 porque no importa que te pague o que el jugador lo que pasa es que cuando vos sentís que se rompió esa línea es difícil trabajar trabajar con un jugador que vos no estés cómodo entonces yo creo que esa difusividad que hay de algunos jugadores cuando cuando el box le da alguna indicación o lo que sea por ahí son como 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 decirlo como frustración o o o creer que no pueden hacer determinada cosa o enojo pero más con ellos mismos o sea hay debe haber casos muy puntuales de que haya una falta de respeto directa al box no no sé qué jugador porque parece que el jugador les está reclamando pero lo que me decís no sirve pareciera veces obviamente que no ahora que está permitido hablar muchas veces que eso fue un cambio que hace yo creo que lo que pasa es que hay hay dos líneas está el el en tenis ese clásico que era entrás a la cancha y resolvés y yo creo que tener la voz de tu entrenador y que te ayude a resolver problemas me parece que es una ayuda grande y es una manera de aprovechar mucho más el laburo que haces diariamente entonces si vos ves algo que lo puede ayudar a tu jugador y ves algo que no está haciendo y que le puede sacar mucho rédito está buenísimo poder decírselo este y más más con ese grado de lo que decíamos recién que por ahí a ese grado de velocidad que se está jugando es muy difícil todo el tiempo como como jugador ser claro con lo que tenés que hacer por ahí te vas de esa línea por ahí te vas de del plan que que más te funciona porque la velocidad no te lo permite hacer entonces el hecho de que vos conozcas a tu jugador y sabés que si sigue por esa línea es algo que no le conviene está bueno avisárselo decirle o aconsejarle que haga determinada cosa yo estoy de acuerdo genial la última Ale que es el futuro que te espera ahora estoy con con un par de proyectos que bueno o sea seguir la misma línea de lo que vengo haciendo de seguir como coach y y entrenador es lo que me gusta hacer lo que creo que voy a hacer en breve va a seguir va a ser seguir en el circuito así que yo creo que que buenas cosas para el futuro te espero ya si si no no tenés que dar nombres si 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 yo creo que ahora dentro de poco ya ya vamos a concretar algo todavía no bueno ahora te toca el primer partido contra Diego puede ser porque me ha pasado de que y como y como se le gana lo que pasa que a ver cuando cuando empezás con un jugador era lo que te decía antes lo que más tenés que hacer hincapié es tratar de conocerlo lo máximo posible a tu jugador aunque tengas un montón de información del otro es como que cada jugador es un mundo nuevo y por ahí yo yo siempre digo que vos podés tener un montón de información de 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 un jugador que lo viste un montón de veces lo entrenaste lo conocés y todo pero si vos no sabés lo que siente tu jugador para hacer tal tipo de jugada y poder sostenerla durante todo el partido no te sirve nada eso entonces toda la información que tenés obviamente es bienvenida a la hora de armar un partido si lo entrenaste lo conocés compartiste entrenamientos pero necesitás ese ese trabajo previo en el inicio clave con con tu nuevo jugador claro o sea que me quedó de tu enseñanza de tu clínica que diste hoy que hay que potenciar concentrarse en lo que hace bien tu jugador y tratar de hacerlo lo mejor posible la mayor cantidad de jugador yo creo que eso es clave creo que lo sintetizaste perfecto Dani para mí las mejorar los los aspectos y tus virtudes y los aspectos que más más confianza te dan en tu juego hace que todo tu juego crezca obviamente tenés que seguir laburando esas cosas como no sé si te cuesta defender pero seguir potenciando las cosas buenas esas virtudes que tenés si tenés una derecha muy buena seguir laburando esa derecha para que te dé más opciones para que puedas armar tu juego para eso y yo creo que no es hay hay golpes que que vos sabés cuál es la potencial de mejora que tenés en algunos casos obviamente que si ves algo grave como decíamos de la empuñadura y cambiar un grip hay que hacerlo yo estoy convencido que son cosas que por ahí son arriesgadas y hay a determinada edad más todavía pero creo que si como entrenador si vos ves algo que potencialmente si lo cambiás va a haber un cambio grande hay que arriesgarlo hay que hacerlo ahora da la fontana Fernando está que tenía una derechazo una gloria de tenencia argentina y dice que te quino te mandó saludos de Córdoba cuando yo era jugador ese mira Matías suar es el hermano de Diego le mando un abrazo y yo lo quiero entrevistar a Diego pero no le va a dar un abrazo que nos des para cerrar te están escuchando 250 chicos de 15 13 tan sueñan padres chicos coaches te dan un pizarrón y te dicen anota 5 cosas podés anotar 20 a lo mejor las 5 cosas más importantes chicos que tienen que tener si quieren llegar al tour profesional ¿cuáles serían? primero deseo deseo creo que es la primera y es es lo que te mueve a las otras 4 que vienen segundo trabajo confianza ya sea en ellos o en la gente que elija para trabajar vamos 3 ¿no? deseo trabajo y confianza dijiste yo estoy acá con el lapicerito anotando deseo trabajo confianza entrega que no es lo mismo que trabajo ¿cuál es la diferencia? trabajo pasa muchas veces como una responsabilidad y la entrega es como que muchas veces seguís luchando cuando no tenés tantas certezas de que haciéndolo vas a tener el resultado que querés no sé no sé si me explico lo que quiero decir totalmente yo te entendí si y por último disfrutar proceso perdón ¿vos hablaste de Julio Camposano? ahí se conectó el jugador ahí está ahí entró un abrazo y el juego y del juego ¿qué le dirías? tiene que tener derechazo revés saque todos los golpes antes te acordás decías con un buen saque y una buena derecha podías ¿te alcanza con eso ahora un saque y una buena derecha? para mí si no tenés si tenés solo saque y derecha ahí te saluda Julio perdón justo hablamos de él él no sé si lo escuchó yo creo que no yo creo que si no tenés o sea obviamente si te alcanza ¿para qué? ¿para qué? el ranking pero estamos hablando de llegar a lo máximo del ranking digamos si yo creo que no si te alcanza solo con con pegarle bien a la bola sacando y pegando derecha necesitas todo todo ese combo que decíamos de cabeza de de que por ahí no tener no tener un tiro pero tener esa ese otro golpe que es ver qué necesitas en cada momento que eso es cabeza cuando decimos no el tenis es cabeza y ¿cómo lo explicás? y sí es es saber la vez que perdóname acá en Estados Unidos se habla mucho de los intangibles cuando se habla de la parte mental exacto entonces es como un concepto muy amplio agarrar y decir el tenis la cabeza es la más importante sí es lo más importante pero ¿qué es? a ver ¿cómo cómo lo definís? y ¿cómo a ver ¿cómo lo definís vos? esa esa determinación que vos tenés para saber por ejemplo justo que vos nombraste con saque y derecha si yo no tengo si yo no tengo ese saque y derecha que tiene el otro tipo que tiene mejor saque mejor derecha mejor revés ¿cómo hago para ganarle? entonces el hecho de de vos saber que por ahí el otro es mejor de golpes pero igual saber que sos competitivo contra contra ese jugador eso es saber lo que vos tenés y cómo lo podés usar y y lo creo que al inicio de la charla lo hablamos a eso de que eh si 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 vos sacas a 200 eh de media como decíamos en el caso de Diego que era el mejor devolver y bueno vamos a potenciar no no mi potencial de saque no me va a no va a llegar a 200 la verdad que no va a llegar bueno mejoremos la devolución y que la devolución sea mi arma entonces es la cabeza es tratar de adaptarte para potenciar lo que tenés y ser inteligente y potenciar eso para cubrir las otras falencias y y la cabeza es creer en los momentos que 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 por ahí no tenés esa determinación de si tengo que seguir jugando al tenis o no eh porque no se me dan los resultados y seguir y seguir es eso es simplemente eh utilizar todos esos conceptos que vos decías intangibles y y hacer una fortaleza un tiro más Ale ahora cierro con esto definir el juego del tenis si tuvieras que definir el tenis de qué se trata el tenis el tenis eh está buena la pregunta eh en tenis yo creo que es no bueno alguna alguna buena dice aunque sea la última la verdad que disfruté muchísimo la charla Dani eh y yo creo que el tenis es una un desafío personal primero y después el es el desafío con el otro eh y esa guerra que que tenés que tenés con vos primero y después con el otro hace que se hace una una batalla de de ver quién quién puede resistir más esa sensación de el tire afloje ¿no? estamos hablando de de un concepto un poquito más que sea bien entendible ¿no? de la pulseada esa y yo creo que el tenis es eso es la pulseada constante pero enfocado en lo que en la fuerza que tenés vos no en la fuerza que te está haciendo el otro ¿con qué deporte lo compararías? ¿cuál deporte se parece más al tenis? yo creo que el boxeo eh creo que es son dos personas que están tirando golpes eh dentro de de un cuadrado que en el tenis es un rectángulo si querés hacemos el ritmo un poquito más alargado le haremos unos flejes eh pero es eso es eh primero entrar al ring tenés que sentir que vos podés y después te vas a enfrentar con alguien que tiene muchas veces muchas más armas que vos es más grandote tiene más más quizás más talento pero lo podés vencer igual fantástico porque fuiste toda la parte filosófica que a mí me encanta el concepto que ya no se habla se habla solo de acelerar acelerar todo el día en youtube ahí en los tiktok lo único que hacen es viste el profesor ha mostrado ejercicio de aceleración yo me aburro ya digo no hay otra cosa en el tenis que acelerar nada más pero bueno Ale un gustazo tremendo lo mismo lo mismo la conocí muy bien te agradezco la bajamos al canal de youtube y te paso cuando esté el link para que lo compartes un día que tengas que escuchar escuchás lo que dijiste un placer enorme un abrazo grande cariños a la familia y hoy nos conoceremos un abrazo grande un abrazo gracias a todos buenas noches adiós